¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se viene abajo la montaña entera! ¡El de arriba debe de odiarnos! ¡Lo conseguiremos! ¡No te preocupes! ¡Al menos, yo no te odio! ¡Genial! ¡Qué alivio! ¡Oh, no! ¡Para la derecha! ¡Oh, no! ¡Para la derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No bajes la velocidad! ¡No quiero morir enterrado aquí! ¡No ha sido una buena idea! ¡Un poco tarde! ¡Santa! ¿Estás bien? No te preocupes por mí, soy robusto como un tanque. Bien, no me preocupo. Vamos. ¡Vaya, menuda acústica! ¡No hagas ruido! ¡Venga, estamina! ¡Santo Dios! ¿Cómo podemos matar a esa cosa? Creo que está usando esos dichos para arrastrarlos. Ten cuidado. Nada más a esa cosa. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Nos ha encontrado! ¡Escóndete! Sí, sí, lo sé. Ese bicho feo, enorme y oscuro no se va a pedazos. ¡Gracias! ¡Nos ha encontrado! ¡Escóndete! ¡Gracias! No necesitas jugar a los cojones. ¿Vaya, prefieres que eso te mate? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡Corre! No podremos ir sin esa llave. Vamos a por ella. ¡Mierda! No podremos ir sin esa llave. Vamos a por ella. ¡Mierda! 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 No podremos ir sin esa llave. Vamos a por ella. ¡Mierda! 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 Jake, necesito que lo distraigas. Jajaja, chuparé, se ha brincao. Vaya, te va, oye. Jajaja, chuparé, se ha brincao. 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 ¿Sabes? Esas inyecciones energéticas tuyas son la leche Así que eres Wesker Jr. ¿Wesker? Te equivocas Albert Wesker era un auténtico imbécil Un necio que intentó destruir el mundo También era tu padre ¿Qué? Lo que te hace heredero de una sangre muy especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video